En el turno que trabajan los chicos, que es de 6 horas, estamos llevando alrededor de 14, 15 camionadas de basura que genera la parte de la ciudad. Ahora estamos en lo que es la parte del barrio Lornero, zona sur. Seguimos con el tema de la zona sur porque es impresionante la cantidad de basura que encontramos permanentemente. Estamos en forma diaria saliendo a hacer una colaboración con la gente de Espacios Verdes, con las maquinarias y los camiones, haciendo limpieza en toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, nos designan algún sector, nosotros venimos con bateas y máquinas y la gente y venimos limpiando absolutamente todo lo que se encuentra, todo lo que es basura, mugre, escombros, etc. Estamos trabajando de 7 a 1 de la tarde, todos los días. Y los sábados hay cuadrillas de emergencia que cubren determinados sectores y determinadas tareas que hay que realizar en el fin de semana. ¡Gracias!